el hecho de estar con los números y no te empieza a cuadrar y este por y este hace tal y hace menos y recibe más que tengo que hacer yo pasa este vuelves un poco loco y luego el de el momento del momento de cambio o sea o bien es mejorar o bien porque te vuelves loco porque claro o bien cambiar lo que estás haciendo te da miedo porque la fórmula te funciona o bien porque no te funciona nada y quieres hacer algo ese algo es complicado es complicado saber qué sí sobre todo también fijo de me estás me estás como evocando un mogollón de cosas tío que pero hay un hay una sensación que es fea y desconocida que son las dos cosas es fea y desconocida porque has dicho lo de cambiar o no cambiar no todos tenemos quizá en la mente el hecho de oye te va mal cambia sea en el ámbito que sea no te va mal cambia te va bien no cambies claro la gente voy a hacer así manda ya la gente se salta esto lo que hay en medio se lo salta que es claro ni no me funciona ni me funciona o sea estoy en ese punto intermedio donde sé que esto no está tan mal pero también sé que no está bien si voy si lo cambio todo pierdo lo que estaba más o menos bien si no lo cambio todo dejo de ganar lo que me falta por ganar eso es creo que lo más destructivo que te puede llegar a pasar si esa zona gris en la mesa sabes que lo que has hecho está bien pero sabes que más tiempo para prolongar más tiempo esta situación en el tiempo no te soluciona nada ese momento que dices hostia que hago claro y a dónde vas porque dices si cambio todo pierdo lo que tenía antes y a lo mejor el cambio no me va bien o si no lo cambio continúo en en ralentí que se llama o estoy en ralentí no sé pero estoy en tercera marcha y yo necesito ir en quinta o sea necesito ir por autopista a 120 y resulta que voy por autopista a 75 vale pero cambio el motor si el motor sale malo que voy a 30 o se estropea del todo es un punto quizás no es una campeonación la mejor que he podido hacer pero pero es un poco así eso es también es ese ese matiz la gente se lo salta piensa en si no te va bien cambia si te va bien no cambies y hay un algo intermedio que que te puede destruir ese cambio no también joder macho la verdad que parece que me estás haciendo la entrevista o la charla tú a mí en vez de yo a ti coño